El tren ecofeminista ha recorrido hoy las calles de Huelva en este día tan señalado para ellas. Un transporte que estaba confeccionado por vagones que recogían diferentes reivindicaciones en favor de las mujeres y que consideran imprescindibles en nuestra sociedad. Hoy paramos por todas las que no puedan parar, porque no lo pueden hacer por sus condiciones laborales o familiares o de cuidados, pero también vamos a parar por todas las que ya no están, por las ausentes, por todas las que han borrado su nombre o la han intentado. Nosotros las llevamos, son 15 este año, 937 desde el 2003. Son mil mujeres asesinadas por la violencia machista y patriarcal. Hemos salido de la calle durante todo este año por las sentencias de la manada, por la violencia machista. Y nos han tenido enfrente el 15 de enero porque con nuestros derechos y nuestras libertades no se negocian ni un paso atrás. Temas como la situación de las temporeras, el sector de cuidados o de consumo también preocupan de forma alarmante a los movimientos feministas. Es un sector muy feminizado, donde la precariedad laboral, donde las empleadas del hogar tienen unas condiciones laborales lamentables, que luego se revierten en las pensiones. Tenemos también unos problemas muy graves en el consumo. Nosotros nos definimos como ecofeministas. El planeta, nuestras generaciones futuras nos están pidiendo que el feminismo se ponga en el centro de la vida para que tengamos en cuenta que nuestra manera de consumir también revierte los problemas. Y sobre todo en sectores como el sector textil y el sector de producción alimentaria. Por eso, las feministas hacen una llamada a toda la sociedad para que durante el día de hoy se cunden los paros, las huelgas y se unan a todas las acciones que se emprendan a lo largo de la jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!